Buenas Buenas Si quieres derecha, ves, tiras de la derecha Si quieres izquierda, tiras de la izquierda ¿Vale? Y flojito Cogéis el disco Y este es el parte Y luego, el otro lado, los alfuelos son más grandes Tienes que hacer cola, pero al lado Porque si quieres para detrás Como tú no te pones para detrás Mira, pongo mi nombre Vosotros también podéis ponerlo ¿Vale? 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 Mas suave Alomejor ¿Y poco le falta? ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ni caldo! ¡Ni caldo! ¡Aparta! Si tienen que lo intentar ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Está en un rallo? ¡Ay! 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 ¡Qué espacio, qué espacio! ¿Quieres...? No. Le pregunto a él, a ti, ¿no? A él. ¿Quieres que haya estado en la ciudad? ¿Quieres? No. No. ¿Se acuerda. ¿Cuántas búsqueda? ¿Se acuerda. ¿Se acuerda? Las bicicletas, ¿no? ¿No? ¿Se acuerda. ¿Se acuerda. ¿Está bien? No. ¿Te acuerdas? ¿Era oka? ¿Se acuerda. ¿Nos acuerdas de la ciudad? ¿Sí? ¡Gracias!